En busca que el mercado automotor sea más competitivo y las personas matriculen sus vehículos en el Valle y no en otros departamentos para obtener descuentos, desde la Gobernación del Valle se insistirá ante la Nación en la búsqueda de facultades para brindar incentivos. Estamos tramitando en la Asamblea un proyecto que va a salir muy pronto para todo lo que son los carros eléctricos y los carros híbridos. Ese lo vamos a sacar muy pronto. El otro, el impoconsumo, empezamos a analizarlo y en dos o tres días vamos a estarles dando respuesta si podemos generar frente a ese impuesto también una propuesta especial. Y ya hablamos tanto con congresistas como con el presidente de la Federación de Departamentos porque dentro de una ley que se va a tramitar en el Congreso vamos a buscar que nos den la facultad devolver a nosotros generar oportunidades de descuento para este tipo de impuestos. La gobernadora escuchó a los concesionarios sobre la problemática de las matrículas. Se nos están yendo las matrículas para departamentos que ofrecen incentivos. Nos vamos muy contentos de la reunión. Una gobernadora de resultados muy positiva, escucha a los empresarios. El gobierno del Valle del Cauca actualmente no cuenta con una autorización de la nación para realizar estos descuentos. El gobierno nacional nos han dicho no, es una renta exógena de carácter nacional que no la puede reglamentar el departamento. Pero la contrapropuesta nuestra es o que el gobierno nacional reglamente uniformemente para todos los departamentos para que no haya competencia leal o que nos den el tributo a nosotros para que podamos enfrentar la competencia con unas medidas acertadas. El año pasado en el Valle se matricularon 23.000 vehículos y ha crecido alrededor de 40.000 millones de recorte de impuestos sobre vehículo automotor.